esta es la historia de una chica mañosa que un día se encontró un paquete de servilletas en una tienda de la cual no se acuerda y desde entonces buscaba un proyecto para utilizarlas y voy a empezar porque la lógica lo dicta por montar el farolello voy a mirar a ver las instrucciones que están aquí y en cuanto esté montado bueno pues empieza a pelar las servilletas no hasta quedarme con una capa solamente venga vamos al lío empezamos mal empezamos ya con un agujero a ver bebé sí bueno pues esto tiene que pasar por aquí por aquí que es lo que yo estaba intentando pero de alguna forma no está pasando y al no pasar pues es un agujero pero vamos a intentarlo otra vez a lo mejor si estrujamos la estructura metálica la estructura metálica está estrujada como veis no sé si lo veis pero a ver está doblada ahí lo veis veis bueno pues está doblada eso quiere decir que esto muy bien hecho la verdad es que no puede estar porque si no estaría recto pero bueno problema número uno la estructura la verdad es por mucho que quieran no se pone recta y a lo mejor es que no tiene por qué ponerse recta bueno pues yo lo voy a dejar curvado vale así se queda creo que aquí es donde se cuelga la bombilla y esta es la parte inferior esas son buenas noticias porque pues porque el roto está hacia arriba y no se va a ver sobre todo no se va a ver porque lo voy a tapar con mis servilletas bueno pues esto ya está montado seguramente que cuando monte la segunda me va a salir mucho mejor si la hago claro ahora voy a quitar las capas que según lo que he leído es imprescindible voy a quitar todas menos la última la segunda es un poquito más difícil y ya ahí va tampoco lo ha sido tanto lo que sí está es mejor pegada entonces para no romperla por donde no quiero que se rompa voy a hacerlo poquito a poquito yo creo que lo voy a planchar no sé si esto se hace o no se hace pero yo no quiero estas arrugas en mi diseño así que antes que nada voy a separar seguramente con cinco o seis voy a hacer cinco de momento y luego si necesito más hago más le voy a quitar las partes traseras las dos capas que no se necesitan y luego las voy a planchar las que sabéis más de este tema posiblemente me digáis no eso no hace falta hacerlo que luego al ponerlo pues entonces se quitan las arrugas lo que sea pero a mí mi intuición me dice que mejor plancha dito y mirad a la primera ha quedado perfecto bien pues calentito pero rápido es el mensaje creo que me está dando aquí directamente la servilleta no te eternices plánchame rápido pero plánchame a tope de calor y una cosa está clara si os dormís en los laureles y sale la servilleta ardiendo yo la culpa no la tengo eh que os he avisado que tiene que ser un planchado muy rápido nada de mirar al teléfono nada de cogerlo nada de nada vamos hasta que no terminéis os concentráis en la labor mirad qué cosa más bonita de motivo parece esto un pañuelo de seda bueno voy a quitar la plancha y voy a mezclar el motspot y ahora vuelvo vayamos con la química empecemos con el agua y ahora voy a agitar este motspot que hace ya 40 años que no utilizo lo saco y así un poquito a ojo lo voy a mezclar esto para nada ha sido la mitad de posiblemente haya sido un tercio de lo que le he echado de agua como veis he escogido el pincel más suave que tengo y más ancho que tengo para aplicar las piezas pero luego tengo estos dos aquí también súper suaves para no romper el papel ni nada que tengo aquí pues por si acaso los necesito voy a coger un poquito de papel para limpiar la superficie y empezamos mirad me he hecho un invento aquí con una caja ahí lo veis mejor para que no se mueva el farolillo mientras esté trabajando o pegando las con un cútex y una caja lo único que ha necesitado vale cuando esté pegando las servietas ahora bien todo el mundo dice que bueno que hay que rasgarlas para que quede más natural patatín patatán pero sabes que que eso de rasgar no es lo suficientemente exacto así que yo voy a cortar voy a cortar para no quedarme sin las partes especiales y está claro que el borde este negro no puede quedarse que es el borde este negro no puede quedarse qué es lo que se ve lo que se ve es la parte de abajo verdad si la parte de abajo es lo que más se ve entonces lo que nos interesa que esté aquí abajo es lo más bonito no si vale hasta aquí todo bien como esto me salga bien ojo que no cuento con ello no cuento con ello pero como me salga bien pienso hacer muchas de estas lámparas piezas mientras más grandes menos manejables más difíciles también porque el globo no es plano entonces tienen que hacerse a las arrugas tienen que hacerse a la forma todas esas cosas y ahí mientras más grande la pieza más fricción así que yo creo que lo voy a repartir lo que hice a continuación es recortar las partes del diseño que más me gustaban y las fui pegando una por una sobre el farolillo empezando por la parte inferior me estaré haciendo demasiado trabajo con tanto recorte puede ser yo voy a empezar a probar primero porque no me aguanto las ganas y segundo porque voy a seguir viendo esto es un pegote ahí va pegote quitado porque voy a ir viendo seguramente según la marcha lo que me pide o lo que no me pide yo voy a ponerlo aquí hasta el borde y voy a extenderlo ahí va la primera arruguita en las que tanto se habla cuando se habla de decoupage se habla mucho de arrugas yo tengo muchas a lo poco de ellas de hecho intento evitar no solamente hablar sino reconocer que las tengo no pero cuando se ven vídeos de decoupage no veáis todo el mundo habla de arrugas estas las voy a esconder igual que hago con las mías yo creo que no voy a repasar demasiado le voy a dar aquí un poco la vuelta veis ahí va voy a poner la mezcla esta por debajo trabajarlo demasiado quiere decir o puede decir romper el papel y es casi que lo único que sé que no puedo hacer con decoupage un poco más mirad mirad otro fallo estoy dando demasiado estoy aplicando demasiado con la verdad los que sabéis decídmelo para mí la parte más divertida de este proyecto ha sido la posibilidad de crear un collage que refleja mi gusto personal y que puede transformar cualquier objeto básico en uno de diseño ya ha abierto nuevas puertas creativas que si os apetece podemos seguir explorando juntos o juntas os dejo aquí el resultado y me despido de vosotros por hoy si tenéis cualquier duda sobre este o cualquiera de mis otros vídeos podéis dejarme un comentario o buscarme en instagram arroba de guión bajo craftigal nos vemos pronto en el próximo vídeo adiós 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 adiós